Bueno, pues como dijimos que el Museo de Rocío Grado iba a ser un referente... ...que iba a romper bastante la estacionalidad... ...y que iba a ser un referente turístico de primer orden... ...aquí está una breve demostración... ...hoy nos acompaña el alcalde de Rota... ...junto con un grupo de mayores de Rota... ...que con esto de la Semana del Mayor... ...pues han decidido venir a Chipiona... ...eh, visitar el museo... ...que por cierto, han pagado el museo como todo el mundo, ¿vale?... ...para que nadie se asuste y nadie me pida otras cosas, ¿no?... ...ahora tienen una ruta con el tren turístico... ...irán a la Cooperativa Católico Agrícola... ...después irán al Santuario de Reglas... ...y todos estos mayores de Rota... ...que son tan de Rota como es de Chipiona... ...que están en nuestro lugar de referencia... ...pues hoy han disfrutado a lo grande... ...de la más grande, de Rocío Jurado... ...así que nada, agradecerle esta visita... ...y esperemos que se repitan otras visitas más... ...no solamente de Rota, sino de toda Andalucía... ...a ver el Museo de Rocío Jurado... ...le dejo la palabra al alcalde de Rota... ...que ha firmado en el Libro de Oro... ...como tiene que hacer los buenos alcaldes... ...dejar ahí sus recuerdos y sus palabritas... ...muchas gracias. Bueno, muchas gracias alcalde Luis Mario... ...la verdad que es un placer... ...estamos encantados de estar aquí hoy visitando... ...este museo, estas nuevas instalaciones... ...dedicadas a la más grande, a Rocío Jurado... ...y también donde se ha querido sumar... ...muchísimos vecinos y vecinas de Rota... ...es la primera excursión que se organizaba... ...desde la Delegación del Mayor para conocer y visitar... ...este museo de Rocío Jurado... ...y ha sido todo un éxito porque de hecho... ...se ha llenado el autobús y ya hay más excursiones previstas... ...en los próximos días para que vayan viniendo gente de Rota... ...y además, no solamente gente de Rota... ...porque también hay mucha gente que viene a Rota a veranear... ...que viene a visitarnos y que pregunta... ...por el Museo de Rocío Jurado... ...pregunta por la vecina ciudad de Chipiona... ...y al final, como siempre decimos los alcaldes... ...tenemos que nutrirnos, ambos municipios... ...que estamos muy cerca y tenemos que aprovechar... ...las sinergias de los dos para que la gente que venga a vernos... ...pueda pues igualmente visitar una u otra localidad... ...en este caso la localidad de Chipiona... ...con este tipo de alicientes que tiene, novedosos... ...y que también suponen un enorme esfuerzo... ...que se ha desarrollado por parte del Ayuntamiento... ...y tengo que felicitarlo... ...porque detrás seguro que hay muchas horas de trabajo... ...y el resultado ahí se ve, a la vista está, que es magnífico... ...y va a ser pues un gran aliciente... ...para el pueblo de Chipiona... ...así que darle la enhorabuena... ...seguir trabajando conjuntamente... ...porque entre los dos, estamos convencidos... ...entre los dos municipios... ...vamos a seguir desarrollando todas las expectativas... ...y todas las iniciativas que tenemos entre manos... ...y que como siempre aprovecho por supuesto para invitar... ...a los ciudadanos y vecinos y vecinas de Chipiona... ...a que también nos visiten, que sé que muchos lo hacen... ...a disfrutar de nuestra gastronomía... ...de nuestro entorno... ...y de, bueno, al final que podamos convivir y compartir... ...todo lo mejor que tenemos ambos municipios... ...entre los ciudadanos de ambas ciudades... ...muchas gracias Luis Mario por la invitación... ...y enhorabuena. Muy bien, venga.